Música Voy a tratar de hacer una presentación bastante un poco rápida, con unos conceptos básicos y mostrarles lo que se ha logrado como adelanto en las investigaciones sobre la posible ocurrencia de grandes eventos en el Perú y lo último que hemos logrado investigar sobre la región norte Fijémonos solamente en las partes de color café que vemos por aquí la cordillera de los Andes está con un poco de nubes pero lo tomamos como color café todas estas son las cordilleras a nivel global y uno aprende aquí rápidamente que solamente donde hay cordilleras hay terremotos donde no hay cordilleras no hay terremotos entonces probablemente la próxima reunión que hagamos sobre este tema habría que hacerlo en Brasil, habría que hacerlo en Miami, en el norte del África no, ahí no hay terremotos Este es Chile fíjense cada flechita aquí en Chile es un terremoto ¿Y a qué reflexión han llegado los chilenos? Dice, los datos indican claramente que los chilenos debemos reconstruir un cuarto de nuestro país cada 10 años O sea, ellos se preparan para eso ya, saben de esa realidad Entonces el gran error que nosotros tenemos es de que no tenemos terremotos para aprender y seguimos construyendo de la manera irresponsable que lo estamos haciendo en todo el país Bien, ¿qué pasa en la región norte? ¿Cuál es la peculiaridad de la región norte en este caso? Fíjense, estas flechas que ya les he explicado son datos de GPS Los datos de GPS en Lima nos han permitido conocer dónde van a ser los próximos terremotos En el caso de Ecuador también, Colombia también Pero no había mucho interés en colocar instrumentación en la zona norte del Perú Porque como no había mucho terremoto grande, pues había poco interés Pero ya desde hace cuatro años estamos abocados a trabajar en esta región Y en esta zona que vemos aquí con un asigno de interrogación Se han colocado también GPS, cada triángulo es un GPS Se han colocado GPS ¿Y cuál es la sorpresa que nos hemos dado cuando hemos analizado la información? Esto ya lo saben ustedes En Lima las flechas indican que la costa se está replegando, está retrocediendo Y en el norte del Perú las flechas son más pequeñas Y las flechas están yéndose para abajo, no están apuntando hacia el continente Apuntan hacia abajo De hecho que sean más pequeñas Me dicen que en el norte las flechas se mueven muy lentamente Con referencia a Lima Podríamos decir que no se mueve nada En Lima se mueven 62 milímetros En el norte se mueven 4 milímetros Esa es la explicación Por qué no hay tanto terremoto en la zona norte La deformación es tan lenta Que da tiempo a que haya acumulación Por ejemplo de Acumulación de petróleo en la zona costera Como no hay deformación Entonces se dan todas las condiciones para que se acumule Por ejemplo petróleo En el caso de Lima no ocurre esto porque la deformación es muy rápida Entonces qué es lo que está ocurriendo Aquí tenemos más datos La propuesta que se ha hecho Desde el punto de investigación Es de que toda la parte norte del Perú Obedece a un comportamiento diferente A un bloque diferente Que probablemente este bloque Que le estamos llamando el bloque Inca Este separado de este bloque de arriba Que le estamos llamando el bloque Bloque de plata o bloque plateado más o menos Los terremotos son cíclicos Y acá tienen un ejemplo Esta es la Catedral de Arequipa En el año 1865 Tres años antes del gran terremoto Que afectó a esta ciudad Cuando ocurrió el terremoto de 1868 Las torres de la Catedral de Arequipa cayeron En el 2001 Otro terremoto Echa por el suelo las torres de la Catedral Pero la gente de Arequipa Puede ir a construir su catedral Y la deja lista para el siguiente terremoto Con la salvedad De que ahora las torres han sido reforzadas Con las nuevas técnicas de ingeniería Pero ¿cuándo voy a saber Si esas reparaciones fueron útiles o no? ¿Cuándo? Después del siguiente terremoto Como dice aquí Lo que vamos a hacer es Obtener a finales del 2015 Un mapa de zonificación de suelos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer estudios de geodinámica Geología, geomorfología Capacidad, ¿cómo se llama? Clasificación de suelos Capacidad portante Estabilidad de taludes Niveles de inundación en el río Chibú Métodos geofísicos Estudios sísmicos Refracción sísmica Tomografía Hay que ahorradar Tsunamis Modelamiento de tsunamis Gestión de riesgo Todo esto que ven ustedes ahí En el 2015 A partir del mes de febrero Que debo venir a hablar con las autoridades Vamos a hacer todo el año Vamos a hacer todos esos estudios En algún momento Ustedes van a ver Por el mes de abril Más o menos van a ver Gente del instituto Caminando por las calles Con equipos Midiendo cada cuadra Tomando datos Habiendo pozos ¿No? Entonces Que no les extrañe Si los ven por aquí El próximo año Entonces Vamos a estar ahí Como ustedes ven Por las calles Con nuestros equipos ¿No? Caminando Haciendo Tendidos eléctricos Por aquí Estiran cables 200 metros 300 metros Haciendo mediciones de suelos Vamos a estar caminando Por todos los alrededores De la ciudad En las zonas de ladera En la ladera De los ríos En la ladera De la ribera De los ríos ¿No? Para ver los El problema De las inundaciones Crecidas de los ríos Del río Chibú Por ejemplo ¿No? Y al final Va a haber un mapa De clasificación de suelos Va a haber un mapa De capacidad portante Y va a haber un mapa De zonificación Sismo-geotécnica Es un mapa Que tiene que utilizarse Para Lo que se llama La ley del uso De suelos Para la ciudad de Tujillo Solo Ciudad de Tujillo ¿Ya? Porque no hay presupuesto Para hacerlo Para todo En la provincia Que compete En la zona Bueno Para terminar Ya El médico Le dice a la tierra Estás enfermo ¿No? Pero necesitas Como dice ahí Una cápsula de tsunami Y unas tabletas De terremotos De 8 grados Para que la tierra Se arregle Se cure Y es una Es una manera De decirle Que el gran causante Del desastre De la tierra Realmente somos nosotros Todas nuestras responsabilidades Le echamos la culpa A tsunami Pero nosotros Somos los primeritos Que pusimos Nuestra casa Al costado de la playa No Le echamos la culpa Al terremoto Porque nosotros Construimos nuestra casa Con ladrillos Sin buros Sin par Sin las botas ¿No? O construimos En la ladera De los cerros Entonces la responsabilidad Es nuestra La responsabilidad No es del terremoto Ni del tsunami Esta es una imagen De Lima ¿No? Para los que no conocen La plaza de armas De Lima ¿No? Aquí está el palacio La municipalidad Está por aquí La catedral ¿No? Es bueno que lo vean Porque Después de todo lo que les he dicho De repente Es la última vez que lo vean Subtitulado por Jnkoil